Aún más. ¿Quién más falta? 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 No lo he probado. Tengo una cinta, la comida. Tengo una cinta. ¿Qué sucede? ¿Quién más falta? Aquí hay más. ¡Saluditos, niñas! ¡Saluditos! 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 ¡Ven a Naredonia! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Eso, eh! ¡Eso! ¡Sophie! ¡Ya no hagas plato! ¡Porque ya no hay gente para ganar! ¿Dónde está? ¡Las moscas se te van a parar ahí! ¡Un saludito, hermanita! ¿Cómo está? ¿Cómo está la cocinera? ¿Quién cocina? ¡Las tres! ¡Dale bendiga! ¡Dale bendiga a todos! ¡Dale bendiga a todos! ¡Y a todos estos alimentos! ¡Gracias! ¡Los hermanos nos invitaron! ¡Aquí a la casa de nuestro hermano Esteban, nuestra hermana Volta! Y agradecemos mucho a los hermanos que nos han invitado a comer estos sagrados alimentos! y vamos a hacer la cuenta saludos camino al cielo aquí tenemos a camino al cielo y a los papás de los caminos al cielo y de menos mira mira como se da gusto aquí tenemos mire las caritas salud de niña no tenga miedo así